¡Flash! ¡Flash! Y llegó lo que tanto esperábamos, el gran Santiago, al estilo Ñahuimpuquio, talla caja huancabelica y su campeonato de fútbol en el gigante complejo deportivo Espor Mercurio, en Huachipa, Carapongo. Este domingo 2 de julio, organizado por la Junta Directiva de los Hijos Residentes en Lima y provincia del barrio Vista Alegre, Ñahuimpuquio, profundo para la Navidad y construcción de su capilla. Estará amenizado por la potente orquista, los faciles de América, de Felipe Muñoz. Gran pasacalle, por las calles de Huachipa, Carapongo, hasta llegar al gigante complejo deportivo Espor Mercurio, con todos los santiagueros totalmente disfrazados, cada uno con su parejita. Concursos del Gran Mesa Mastay, con su respectivo caporal y sus adornos. Habrá premios para la Mejor Mesa Representada y al Estilo del Pueblo y su Popular Huayas. Gran Coca Quinto, realizado por los organizadores, con todos los participantes invitados. Huayas, para todos los participantes y su respectivo huayayichu, chicha de jora y su cañazo traído desde la hacienda de los Hacharas, Ñahuimpuquio, tradicionales ranzas sin tachicuy, a las vacas locas y toros traídos desde el bosque de Macha y Hueijo y Alalá. Tarde de Chico Chico, a base de nísperos y caramelo. Ya que me insistes te lo diré, porque razones de aquí. Llega para cantarnos, Pamelita Barzola. Para saborear las comidas típicas, Juego Lorado, Pachamanca, Chicharrón Colorado y su Mondongo o Caldo de Mote. Participarán más de 20 equipos donde se disputarán premios en efectivo. Participarán los barrios Vista Alegre, Santa Rosa, Guaripampa, Centro, Ocopilla, Anexos, Imperial, Jatumpampa, Uyguan, Lirio Pampa, Parco, Pichanueva, Invitado, el distrito de Acostambo y pueblos aledaños. Para disfrutar el Santiago Deportivo, no podía faltar la espumante cervecita Pilsen. Todos nos dirigimos al complejo deportivo El Mercurio de Huachipa Carapongo, espalda de Sedapal. En cada colaboración, una gaseosa. Animación, Jean-Pierre Romero, el popular Jean-Pipi. Domingo, sí, domingo 2 de julio. Ahí nos vemos.